Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una arena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una arena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy I'm your lady I gotta give you what you want There's always that Give me boy, give me boy I'm your baby